Un mes más, el Salón de Plenos del Consistorio de Coen acogió el acto de entrega de licencias a nuevos empresarios que inician su actividad en el municipio, así como los cambios de titularidad de negocios ya existentes que continúan atendiendo al público con nuevos propietarios. Hasta 16 licencias se entregaron el pasado viernes, en un acto que desde el área de comercio local se valora muy positivamente en estos tiempos tan complicados para el sector. Es importante el día de hoy porque se han entregado 16 nuevas licencias de apertura que al final lo que nos viene a demostrar es que incluso en situaciones difíciles como la que estamos viendo, nuestro tejido empresarial y comercial sigue siendo muy potente, muy importante y la prueba está que se sigue montando este negocio en nuestra ciudad. Hoy hemos aprovechado para desearle muchísima suerte, que siempre estamos a su entera disposición para todo lo que necesite. Le hemos facilitado la página web, el correo electrónico, para todas las sugerencias, dudas, recomendaciones que quieran hacernos, lo pueden hacer de forma telemática y como no puede otra forma estamos para echarle una mano en estos difíciles momentos y confiamos en que este tipo de establecimiento funcione durante muchísimo tiempo en nuestra ciudad. Desde el Consistorio se mantiene esta reunión, además de para realizar la entrega de las licencias, para recordar a los empresarios que están a su disposición para asesorarles sobre líneas de ayuda y colaborar con ellos en la consolidación de sus negocios. Unos establecimientos que vienen a complementar la oferta existente en el municipio y enriquecer la actividad comercial. Hay establecimientos desde autoescuelas, comercio, talleres, un salón de juegos también en la zona del rodeo, es decir, que las 16 licencias son totalmente distintas, que viene a complementar la oferta que tenemos en Coim para todas las personas que vienen de fuera, incluso para nuestros propios ciudadanos, con lo cual yo creo que estamos orgullosos de que en nuestra ciudad podemos encontrar cualquier tipo de servicio que necesitemos. No tenemos que ir ni a ninguna página web a comprar, ni fuera de nuestro municipio, sino que todo lo podemos comprar aquí, con lo que ello conlleva que hay riqueza y empleo que es lo que necesitamos con, bueno, nuestra más mejor. Entre los asistentes, además de los nuevos empresarios, están aquellos que mantienen su negocio, pero que por diversas circunstancias inician una nueva etapa con nuevos responsables, como es el caso de Autoescuela Coim. Yo llevo muchos años trabajando con mi padre, mis hermanas y eso, y mi padre en este confinamiento ha decidido dejarme la autoescuela a mí y a mis hermanas, pero hacerme a mí como propietaria, y yo con toda la ilusión del mundo pues lo he acogido. Sigo estando en el mismo sitio, todo igual, solo que ahora soy la dueña, la verdad que me siento un poco más responsable. Me siento muy contenta, este año ha sido muy bueno, a pesar de lo que estamos pasando, del tiempo, los alumnos han seguido acogiendo a la autoescuela como siempre y la verdad que muy contenta.